¿Qué onda amigos y bienvenidos a un nuevo video? Hoy veremos los 10 animales mutantes más extraños jamás descubiertos. El perro elefante. En Santiago del Este, una familia estaba contenta por el nacimiento de 11 cachorros de su perra que habían tenido desde hace bastante tiempo. Y todo iba bastante bien hasta que se dieron cuenta que uno de estos cachorros era muy distinto a los demás. Y lo que llamó la atención de todos es que este perrito tenía trompa de elefante. Obviamente sus dueños se preocuparon y el animal fue llevado de inmediato al centro de sanidad animal. Y esta malformación fue tan extraña que ni siquiera los profesionales que trabajaban en este lugar supieron explicar las razones del por qué ocurrió esto. Y esta historia terminó bastante triste. El perrito solo logró sobrevivir 15 días ya que en sus últimas horas de vida la pasó bastante mal. Y como te decía los veterinarios no pudieron darle una explicación a esto. Sin embargo, las personas que viven por esa zona dicen que las malformaciones se deben a las fumigaciones que hacen. El gato de dos cabezas. El gato de dos caras llamado Frank y Louis, que tiene el título del libro Récord Guinness por ser el gato de dos caras más longevo que ha existido. Y esta historia es bastante interesante porque generalmente los gatos que nacen con esta malformación no viven tanto. Pero Frank y Louis llegaron a vivir unos 15 años. Y tuvo una buena vida. Y es muy interesante saber cómo funcionó toda la anatomía de este gato. Porque aunque eran dos cabezas, este animal solo tenía un cerebro. Y el veterinario que lo estuvo atendiendo durante bastante tiempo, dice que el hecho de que algunos órganos como el eséfago no se duplicaran probablemente le salvó la vida a Frank y a Louis. La serpiente con un pie. En 2009 una mujer llamada Diane Shang-Chu reportó ver a una serpiente con un pie. Según cuenta la señora estaba durmiendo hasta que en medio de la noche escuchó que algo se movía por su cama. Obviamente ella se levantó de su cama para ver qué estaba pasando, prendió la luz y se sorprendió a ver que en su pared había una serpiente que tenía un pie. Obviamente la mujer se espantó al ver tremendo animal en su pared y lo que hizo fue pegarle con su zapato hasta matarla. Después de matarla la mujer capturó a esta serpiente de 40 centímetros de largo. Para así poder llevarla a un centro de investigación para ver qué carajo había pasado con este animal. El gato de un ojo. El 4 de octubre del 2012 una gatita estaba dando a luz cuando todo se complicó. Al ver esto sus sueños obviamente la llevaron a un veterinario para que ellos pudieran ayudarla a dar a luz. Y después de ayudar a la gatita todos se sacaron de onda al ver lo que estaba dentro de este animal. Una de las veterinarias que ayudó al nacimiento de este animal lo nombró así, abreviatura de Cíclope. Este animal no pudo sobrevivir y murió poco después de haber nacido. Pero gracias a los trabajadores de esta clínica podemos tener fotos y videos de este extraño animal. El pulpo de 6 tentáculos. Creo que es bien sabido que todos los pulpos generalmente tienen unos 8 tentáculos. Pero Henry es el primer pulpo que se conoce que solo tenía 6 tentáculos. Este animal fue capturado por una familia estadounidense en unas vacaciones que tenían en Grecia. Y al principio ni siquiera se habían dado cuenta de que este animal tenía tan solo 6 tentáculos. Por lo que después de capturarlo simplemente lo agarraron de palos hasta matarlo. Y te digo ni siquiera se habían dado cuenta que este animal era bastante raro hasta que lo llevaron a un restaurante para que se los prepararan. Y ahí fue donde les dijeron que este animal era exótico. Pero sorprendentemente cuando todos se enteraron que este animal era exótico ya estaba cocinado y ya estaba servido en el plato de esta familia. Esta extraña rana de 3 cabezas, 6 ojos y 6 patas fue descubierto en una guardería. En 2014 mientras los niños estaban disfrutando de su receso, comiendo su sándwich o lo que sus madres le pusieron. Hasta que un niño logró verla y al principio todo mundo pensó que eran como 3 ranas afiladas una encima de otra. Finalmente este animal fue capturado por la encargada de la guardería. Lo pusieron en un tanque durante un tiempo donde los niños y padres de la familia podrían verlo. Y después de un tiempo decidieron llevarlo a un centro de estudio donde diversos investigadores determinaron que este problema podría ser genético o una malformación provocada por algún experimento. El perro de dos patas. Fate es una perrita que nació el 22 de diciembre del 2002. Podemos decir que esta perrita sufrió bastante tiempo de su vida, ya que nació con 3 patas, 2 patas traseras completamente desarrolladas y una pata delantera deformada. Y debido a esta malformación fue aputada cuando tenía unos 7 meses. Y es muy interesante esta historia porque el dueño de Fate llevó a la perrita con diversos veterinarios. Y estos veterinarios le dijeron que lo mejor sería sacrificarla. Y finalmente durante toda su vida Fate logró caminar con dos patas. Y gracias a esta malformación Fate logró ser famosa. Visitó más de 2.300 guerros heridos en hospitales. Visitó a 2 millones de soldados activos en bases, aeropuertos y ceremonias. Incluso llegó a ir al show de Oprah. El 30 de diciembre de 2015 un león de montaña fue encontrado muerto a tiros. Y según el departamento de caza y pesca de Ohio, el animal cazado tenía una mandíbula llena de dientes que le sobresalían por la parte superior de la cabeza. Incluso esta mandíbula se completaba con bigotes. Según se cree que el animal pudo haber tenido un gemelo unido que murió en el útero antes de su nacimiento. O que este animal sufrió de un tumor de teratoma, que es un tipo de tumor en el que cae cabello, los dientes y los dedos y las uñas y otras partes del cuerpo pueden fomentar y crecer. Y es interesante porque aunque tenga dientes y bigote, esta cosa no tenía un hoyo en sí como una boca. Se puede decir que simplemente era como un bulto que tenía en la cabeza. A inicios de este año, 2020, un granjero se llevó a la sorpresa de su vida cuando una de las vacas que tenía dio a luz a un ternero de dos cabezas. Este raro animal tenía cuatro ojos y dos bocas, pero un solo par de orejas. Y lejos de ser mala esta noticia, esta noticia se hizo viral y muchísimas personas de la India empezaron a visitar la granja de este señor. Obviamente en esta historia no todo es perfecto, ya que debido a que la vaca tiene dos lenguas no puede beber leche. Lo que significa que el granjero tiene que darle leche con un biberón todos los días. Pero bueno, al final parece que el granjero le tomó cariño a este animal y esta historia continúa bastante feliz. Las ranas de piel transparente En total de 60 ranas mutantes fueron capturadas en una ciudad cerca de Grand Solskjaer. Como te decía, estas ranas tienen una malformación en su piel lo que provoca que literalmente toda su piel sea transparente, revelando sus órganos e incluso sus huesos. Después de encontrar estas ranas totalmente transparentes, los científicos rusos están culpando la contaminación ambiental por estos cambios. Pero bueno, eso fue todo por el video. Te dejo aquí el botoncito para que te suscribas si te gustó el video y coméntame cualquier cosa. Mantente vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!